Todas las personas tenemos un estilo, un gesto, una muletilla, una palabra que nos identifica. Si yo les pidiera a ustedes que me dijeran con qué palabras identifican a Jorge Traverso, seguramente muchos de ustedes dirían la frase con la que él ha terminado el noticiero durante los últimos 23 años cada día del año. Esa frase que es de Jorge ya no es más de Jorge, es de todos, lo trasciende. Tanto lo trasciende que la Academia Nacional de Letras ha iniciado los mecanismos para que el Diccionario de Español del Uruguay la incorpore a la frase Así está el mundo, amigos. Lo anuncia alguien que integra esa Academia, Justino de Rosa. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Buenas noches. Empecé con un ciclo de televisión que se llamaba Hablemos y en marzo de 1990 comencé en su rellado. Buenas noches, amigos. Ha sido una agradable jornada aquí en Montevideo y con una abundante cosecha informativa que iremos entregando en esta emisión de Subrayal. Buenas noches, amigos. Es un gusto reencontrarnos con ustedes y compartir nuestra propuesta informativa que incluye todo lo que ustedes deben saber. Jorge Traverso se ha transformado en un clásico de la televisión. Su sobriedad, credibilidad, prestigio y profesionalismo son el secreto de su éxito. Empezamos con el episodio del día que sin duda ha sido información con el cual han comenzado casi todos los noticieros en el mundo. Allí está el presidente electo ingresando a Canal 10. No conozco al doctor Tabaré Vázquez, así que me gustaría conocerlo. Lo vamos a presentar en cámara, doctor. La justicia busca vínculos del contador que tenía un arsenal de guerra en un depósito de aires puros y que fue abatido en su casa de Shangri-La tras resistirse a tiros a la policía. Todas las noches, un saludo abrió las puertas. Así está el mundo, amigos. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos, amigos. Así está el mundo. Hasta mañana. Que pasen bien. Es una expresión que fue creada muy oportunamente y con una muy buena finalidad que hizo época porque calzó perfectamente con una intención de cierre, con una intención de oferta al público de lo que se había dicho y que le dio un sello personal muy particular, muy reconocible, como un estilo propio y que distinguió, digamos, en el periodismo televisivo una forma de comunicarse con el público. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Y así está el mundo, amigos. 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 En ese sentido estamos considerando empezar a trabajar con el estudio de esa expresión para ver el alcance que tiene en el uso del habla uruguaya. Señores, es todo por hoy. Así está el mundo. Hasta mañana. Con respecto a Traverso, nos queda ver en qué estado está ese proceso. Si todavía está, y es lo más probable que en una priori podamos imaginar demasiado apegado a su propio autor por su contemporaneidad, por su prestigio, por su propia idiosincrasia, o si ya empezó a despegarse y aplicarse en situaciones que empiezan a ser diversas y empieza a tener esa expresión un contenido simbólico, un contenido metafórico, es la que seguramente le daría un arraigo en el léxico de los hablantes. Así está el mundo, amigos. Hasta mañana. Es mucho, ¿no? Es mucho. Yo les quiero decir a Justino Darrozo y a la gente de la Academia que en nuestras casas, en nuestras familias, en las familias de todos los compañeros, en la siesta al mundo hace rato que camina. Sí, yo lo he escuchado en muchas oportunidades, pero no como un elogio hacia mí o un mérito propio, sino la gente se acomoda, ¿verdad? Y hace imágenes de ciertas frases que de pronto resultan oportunas. No es fácil encontrar las palabras igual. Está Roberto al lado mío. Yo también quiero decirle públicamente que a él también lo voy a extrañar. Pero seguimos adelante. Sí, vamos a hacer una pausa y después venimos con este... Hasta luego a Jorge Traverso porque hoy deja el noticiero, pero ustedes lo van a tener en pantalla en pocas semanas. Venimos enseguidita a compartir con ustedes ese momento especial. Subrayado es una presentación de ¿Vuelven las clases en tienda inglesa? OCA, la tarjeta de los uruguayos y Antel para su promo Giros al 50%. Lo imaginan. Hoy es un día especial para el canal y para el noticiero. Ustedes ya lo saben. Con Jorge Traverso hemos trabajado juntos en la conducción de Subrayado en los últimos 23 años, día tras día, compartiendo el trabajo acá en el estudio y compartiendo la previa en nuestra oficina. Ese espacio que seguramente los dos vamos a extrañar mucho porque era el de las conversaciones, las confidencias, las consultas, los encuentros y los desencuentros. Todos ustedes, nosotros, yo, hemos tenido el privilegio de compartir el trabajo de un periodista de raza que ama esto desde antes de nacer y que se hizo a puro esfuerzo hasta llegar a construir una carrera sólida de periodismo riguroso, serio y respetable. Una herencia que queda para todos nosotros. Aprendimos con él. Jorge es cimiento, columna y viga de este noticiero que ayudó a construir y eso no desaparece nunca porque eso es lo que nos sostiene. Y eso es así. Subrayado siempre estará ligado a Jorge y su estilo. Pero yo, sobre todo, y aquí disculpen que personalice, siento por un lado la tristeza de este cierre de un ciclo de su vida profesional que hace Jorge hoy en relación al noticiero. No tengo que decirles cómo lo voy a extrañar aquí al lado, ayudándome, advirtiéndome, sobrellevando juntos una tarea de un enorme estrés y una gran responsabilidad. Su sentido del humor, que es una constante de su carácter. ¿Quién me va a hacer burla? A imitarme enojada. La risa nos ha ayudado siempre a exorcizar mucho de lo duro de este trabajo y Jorge es una de las personas que más me ha hecho reír en la vida. Su afecto, su consejo desinteresado, que tanto nos permitió crecer, que tanto me permitió crecer a mí, acá adentro, porque yo crecí al lado de él. Pero al mismo tiempo debo ser muy agradecida y estoy alegremente agradecida con la vida y el canal que nos juntó, que nos juntó para trabajar y nosotros decidimos mucho más que eso. Decidimos juntarnos para ser amigos y nos permitió construir esta amistad tan sólida, tan auténtica, sin fisuras. Construir un vínculo de hermandad es muy difícil y no defraudarlo nunca más difícil aún. Y esa amistad que tuve y tendré para toda la vida me llena de gratitud y de alegría. Soy una privilegiada. Tuvimos ambos la sabiduría de preservarla de todo lo que hace daño y de mantenerla de forma transparente en un lugar cuidado. Jorge se va a hacer lo que le gusta. Todos lo sabemos. Es un maestro del arte de la entrevista y a eso va. Yo voy a seguir compartiendo mucho con Jorge, entre otras cosas su oficina de ratos y sobre todo los dos queremos estar muy cerca del otro en la etapa que comienza también en el canal para cada uno de nosotros. Lo mejor, Jorge. Gracias, Blanca. ¿Qué te puedo decir? Yo siento todo eso también por ti. Siento un momento muy especial agridulce. Siento además que tengo que explicarles algunas cosas a ustedes, ¿verdad? Porque, ¿por qué me voy? ¿Cuál es la razón que lleva a que deje el noticiero o que no ocupe este lugar en el futuro? No hay conflicto con la empresa, la empresa no tiene conflicto conmigo, no tengo conflicto con el director del noticiero, tengo una relación fantástica con todos. Han sido 23 años, 23 años es un tiempo importante en la vida de una persona, para mí va a ser inolvidable, ¿verdad? Y me llevo amistades para toda la vida, afectos para toda la vida y tengo recuerdos ahora incluso para gente que no está en este momento. El estudio está lleno, me emociona mucho, realmente me emociona mucho que esto esté ocurriendo. Cuando el señor Jorge de Feo me dijo hace casi 24 años que él deseaba que yo estuviera ocupando este lugar, nunca pensé que el trayecto iba a ser tan prolongado y eso ha sido producto del trabajo, de mis compañeros, de la empresa, de Blanca, por supuesto, que para mí ha sido también fundamental y de todas esas cosas que cada cual puede darle a su trabajo. Por eso yo me siento con esa sensación agridulce, por un lado una sensación de melancolía o de nostalgia, la melancolía es muy pesada, de nostalgia por los momentos que no voy a vivir acá, a esta hora, con mis compañeros, no solamente esos compañeros que ustedes conocen frente a la pantalla, sino los compañeros que están detrás de la pantalla, detrás de las cámaras y muchos de ellos hoy son mis amigos. Pero me voy también entusiasmado, yo no les puedo digamos decir algo que no es exacto. En estos momentos uno no puede disimular. Me voy entusiasmado porque el canal me hace retornar luego de una conversación y luego de reflexiones a algo que yo quiero mucho que es la entrevista periodística en televisión. Soy consciente además que el canal hace una apuesta muy importante. retornablemos ustedes ya seguramente muchos de ustedes conocen el estilo del programa lo va a hacer en horario central es decir el horario en donde van las grandes películas las grandes telenovelas donde está el baile del caño donde hay que pelear realmente con tanques ¿verdad? y entonces el canal apuesta por el diálogo por la búsqueda del conocimiento de las personas así como traté de hacer lo mejor posible las cosas aquí en Subrayado voy a tratar de satisfacer por la responsabilidad que me da la empresa por ustedes y por mí mismo de Hablemos un espacio en donde nos podamos encontrar a partir del mes de abril siento mucho cariño para mucha gente y podría estar hablando muchísimo más lo único que les quiero decir es que voy a seguir viendo Subrayado ¿verdad? el lugar en el cual he estado va a tener o a una persona que lo va a ocupar pero excelentemente Blanca Rodríguez tiene un desafío también hasta el momento éramos dos y compartimos muchas cosas profesionales y de la vida porque como dijimos en alguna oportunidad en 23 años nuestros hijos crecieron nuestros hijos fueron logrando cosas nuestras vidas tuvieron cambios y todas esas cosas hacen que realmente una amistad se fortalezca pero no es por amistad que les digo que ahora que Subrayado va a realizar va una especie de modificación de su formato sin traicionar los valores que le han caracterizado van a encontrar en Blanca y ustedes lo saben estoy diciendo una obviedad a alguien que lo va a conducir fantásticamente y a todos mis compañeros que van a estar allí presentes haciendo el mejor noticiero por eso yo voy a seguir viendo Subrayado le agradezco quiero agradecer especialmente también a muchos de los colegas colegas de televisión de radio que me han enviado mensajes a la gente en general los quiero mucho los espero en abril y a Blanca no le digo nada porque la voy a estar viendo dentro de pocos días seguramente nos vamos a encontrar aquí en la oficina algún día tomaremos un café intercambiaremos las cosas que nos han caracterizado han sido 23 años inolvidables con los altibajos propios ¿verdad? a veces con amarguras a veces con tristezas pero muchas veces con alegría gracias a todos gracias a ti pero no nos apuremos el protagonista de esta noche es Jorge Traverso Jorge Traverso ha construido una familia numerosa que ha sido el sustento de su vida y bueno las cosas han querido que hoy por ejemplo su hija más chica no pueda estar acompañándolo porque está en Estados Unidos haciendo un curso de verano de inglés su esposa está haciendo un posgrado también en Estados Unidos en estos momentos nosotros queríamos que estuvieran aquí y ellas también bueno papi quería aprovechar ese momento primero que nada para decirte lo orgullosa que estoy de vos como hija pero también para agradecerte por lo que siempre hiciste por mí y lo que seguiste haciendo por mí y por todos y bueno nada te deseo toda la suerte en lo que vayas a hacer a partir de ahora así que bueno nada me encantaría estar contigo en este momento pero mucha suerte te amo bueno hola Jorge ¿cómo estás? lamento mucho no poder estar allí en Montevideo acompañándote en un momento tan especial algo creo conocerse imagino la mezcla de sensaciones de emociones que debes estar sintiendo en este momento dolor por una etapa que culmina pero también sabiduría y satisfacción por el trabajo real pero bueno esto no es una despedida de felicidad se abre una nueva etapa hablemos un programa que significa también para nosotros los televidentes la posibilidad de recuperar un espacio donde pensar y enriquecernos con contenidos de calidad te mando un beso grande desde aquí te felicito por el camino ya recorrido con seriedad y dedicación y te deseo mucha suerte por todo lo que aún te queda por recordar un beso nuestro agradecimiento a Constanza que allí en medio de su estudio nos atendió a la hija de Jorge en medio del frío estudiando exacto a Mónica pero yo le decía que tiene una familia numerosa y los que están en Montevideo dónde iban a estar si no era aquí y además con alguien que quiere tener también un mensaje especial en nombre de todos los compañeros para Jorge Martín Les dónde estás qué tal Blanca bueno es sin duda el móvil más difícil que me ha tocado en estos años en su rayado pero no hay mérito extraordinario aquí lo que hay es ser uno de los más veteranos del grupo y a los más veteranos los que estamos más cerca del disco que de las gateras y mirá el término que estoy utilizando Jorge que utilizamos los pedrenses vos que jugaste en el juventud de las piedras lo vas a entender y el mérito justamente tiene que ver en este caso con ser uno de los más veteranos y esa responsabilidad que los compañeros de alguna manera me trasladan pero no voy a hacer discursos simplemente recordarte que en ese resumen que hiciste Jorge de las razones por las cuales te alejabas de su rayado para pasar a integrar ese otro gran proyecto de tu vida que es casi también un hijo hablemos tú referías a la importancia de recuperar tiempo para la familia y te muestro porque mi compañero Kike Bianchi me va a ayudar en esto la barra que me acompaña en este momento en el lugar donde estoy a ver que te parece caramba que maravilla bueno un beso a todos los que están allí dentro de un rato los voy a ver los quiero mucho Jorge bueno tú los ves los estoy viendo y sabes lo que quiero decir Martín dejame decirte algo bueno Guillermo Silvina está Oscar está Sebastián está Juan Andrés a los hijos a los nietos pero hay un menos mediático de la familia Traverso que también está está detrás de cámaras pero quedate tranquilo que está con nosotros acá también Andrés está Carolina acompañándolo después tú tú te arreglas con él pero ya sabes que no le gustan las luminarias Andrés está bien está bien bueno todos ellos igual que Constanza igual que la familia en general esto Blanca lo conoce también y lo conocen mucho de mis compañeros la televisión tiene cosas muy lindas pero es un medio muy exigente muy excitado vivimos siempre en la excitación muy exitista también no es el peor de las tareas por favor pero estoy hablando de algunas de las características vivimos en medio de la excitación y una de las cosas que muchas veces me he preguntado es si a a la gente que quiero le he dado el tiempo realmente que ellos merecían y cuando me hago esa pregunta me respondo que no pero de cualquier manera ellos saben que los quiero muchísimo y a ti Martín lo de veterano no te lo voy a permitir viste eso de las gateras y de la no sé qué dijiste ¿qué quiere decir? escuchame habla de Sturff para vos pero no para mí la gente entiende más cerca del disco que de las gateras sí 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 pero no pero pará pará porque Guillermo y Silvina te quieren decir algo ¿qué tal papá? bueno vamos a tener un poco de tiempo ahora para volver al estadio vamos a poder ir a ver a Nacional con Martín de una vez en la misma tribuna así que estamos muy contentos por eso papi nada que estamos muy orgullosos de vos ya lo sabés te queremos mucho hablamos mucho de esto y bueno vamos a estar contentos sin duda de recuperarte de que tengas más tiempo para compartir con nosotros con los chiquis que también te quieran mucho con Coti que es la más chiquita de la familia y que también lo necesita mucho y eso estamos muy orgullosos de lo que has logrado de lo que te has propuesto de lo que has conseguido y eso te queremos mucho y te vamos a ver en Hablemos encantadísimos y te vamos a apoyar como siempre a ver los más chiquitos de la familia ¿cómo dice el abuelo cuando termina el noticiero? ¿te acordás? si está el mundo amigos ya ves que esto es una herencia Jorge lo aprendió bien Martín gracias gracias Martín no al contrario Jorge simplemente decirte augurarte éxito en Hablemos lo vas a tener sin duda ya lo tuviste y recordar junto a un queridísimo amigo Miguelito Aguirre que para mí las deudas de gratitud se pagan con monedas de reconocimiento entonces lo que simplemente te quiero decir por todo por nuestro trabajo en la radio por todo este tiempo en el canal pero sobre todo por el compañerismo y la amistad gracias muchas gracias gracias a vos gracias a toda la gente querida que está en este lugar gracias a la gente en este momento uno no está en condiciones de decir muchas cosas más de las que ha dicho estoy sintiendo mucho por dentro ¿verdad? y cuando uno siente mucho por dentro no tiene mucha capacidad para pensar solo quiero decirles gracias a todos y en abril nos vemos en Hablemos gracias gracias Blanca a ti gracias por tu amistad gracias por todo gracias por soportarme si sin duda eso yo también me gané el cielo en estos 23 años más o menos nos seguimos viendo vamos a si les parece vamos a repasar rápidamente Abuelo de Pájaro estos 23 años de Jorge en Subrayado y nosotros nos vamos a reencontrar el lunes y con él ustedes en poquitas semanas en la pantalla de aquí del 10 por supuesto con Hablemos y van a ver en el recorrido lo que yo decía al principio estoy igualito el tiempo no pasa o no para buena suerte para todos nos vemos en abril gracias 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 ¿cómo están amigos? ¿cómo están? buenas noches empecé con un ciclo de televisión que se llamaba Hablemos y en marzo de 1990 comencé en Subrayado buenas noches amigos ha sido una agradable jornada aquí en Montevideo y con una abundante cosecha informativa que iremos entregando en esta emisión de Subrayado buenas noches amigos es un gusto es un gusto reencontrarnos con ustedes y compartir nuestra propuesta informativa que incluye todo lo que ustedes deben saber Jorge Traverso se ha transformado en un clásico de la televisión su sobriedad credibilidad prestigio y profesionalismo son el secreto de su éxito empezamos con el episodio del día que sin duda ha sido información con el cual han comenzado casi todos los noticieros en el mundo allí está el presidente electo ingresando a Canal 10 no conozco a los que estaba de Vázquez así que me gustaría conocer te lo vamos a presentar en cámara doctor la justicia busca vínculos del contador que tenía un arsenal de guerra en un depósito de aires puros y que fue abatido en su casa de Shangri-La tras resistirse a tiros a la policía todas las noches un saludo abrió las puertas al mundo ¿qué tal amigos? ¿cómo están? buenas noches ¿qué tal amigos? ¿cómo están? buenas noches buenas noches a lo largo de los últimos 23 años las grandes noticias del mundo estuvieron asociadas a él no hay palabras para expresar la terrible situación vivida en la madrugada de hoy en el Palacio de la Luz cinco mujeres murieron carbonizadas al quedar atrapadas en el noveno piso la noticia de la jornada sin duda en materia nacional fueron procesados sin prisión cuatro oficiales de policía por su responsabilidad en los episodios del Hospital Filtro una ventana a las noticias más relevantes falleció hoy el general Libre Sereñi una de las personalidades políticas más importantes de las últimas décadas señores el pueblo uruguayo le rinde tributo hoy a Mario Benedetti en su último adiós abrimos esta emisión especial de subrayado en un día que ha sido calificado por el presidente Vázquez como histórico el gobierno anunció a media tarde que la búsqueda de restos de desaparecidos había dado resultados en ese lugar en la chacra de Pando y a los grandes temas de la aventura humana la nave norteamericana Phoenix aterrizó en Marte en busca de rastros de hielo o indicios químicos de vida ha comenzado una nueva era en Estados Unidos con la asunción de Barack Obama la princesa Diana de Gales será enterrada el sábado en un pueblo de 200 habitantes al norte de Inglaterra cientos de miles de personas se volcaron hoy a las calles de la ciudad cuando la noticia lo permitió Jorge también supo hacer lugar a la simpatía y la calidez en perfecta sintonía con la idiosincrasia uruguaya hay que levantar el ánimo esto recién ha empezado la mínima para esta madrugada prevista por meteorología es de 9 grados de 8 grados perdón entre 8 y 9 uno de las lo mismo señores así está el mundo hasta mañana hasta mañana muy bueno vamos arriba un poquito aplausos 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 aplausos